Donde me digas voy, donde quieras estoy Y eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Ay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueño, tú eres mi sueño Ay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte La, 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 la Con el septo a ti me acarí Ahá, ¿cómo te va a caer? No soy tu dueño Y me quedo en tus sueños Sueño Ay que nadie me levante Tú eres mi único sueño, yo quiero enamorarte Al despertarme de este sueño tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual y todo lo que yo soñé contigo Sentirlo ahora y todo se vuelva realidad Sueño, aunque tú eres mi único sueño, la razón que mide el sueño Ay, tú eres mi sueño, la luz de mis ojos arde cada vez que no te tengo Sueño, trato de dejarte pensar en ti, pero es hermano, ay, yo no puedo Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado y demostrarte mis sentimientos Gracias.